La Alcaldía de Managua oficializó el inicio del Plan Especial de Mejoras en las Paradas de Buses de la Capital. Detallan que se restauran 47 estaciones. Ahorita nosotros en este plan de mantenimiento valoramos de las 221 que tenemos a nivel de municipio, vamos a atender en esta primera etapa 47 paradas de buses, con una inversión de 5 millones de Córdoba. Entonces nosotros con la lluvia, el sol, hay unas que se han deteriorado un poco más. Y el uso es constante, es diario, sobre todo en paradas de buses, donde tenemos colegios, como en este caso aquí en las 14 de septiembre. Entonces nosotros en esta primera etapa vamos a estar de forma inmediata y simultánea en los diferentes distritos atendiendo 47 paradas de buses. El intercambio y en las diferentes asambleas que tenemos con la población, recordemos que cada año nosotros ampliamos nuestra red vial y hay una demanda y una necesidad de crear nuevas paradas. Efectivamente nosotros atendiendo la demanda, escuchando a las familias, como es recomendación de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, la Conveja Rosario, nosotros vamos a estar creando nuevas paradas. Una de ellas es que no existía realmente nuestro transporte urbano colectivo, no pasaba por la zona de Sabana Grande, por los semáforos exactamente de los rieles. Sin embargo ahora por mencionar una de ellas, ahí vamos a estar, ahí está ya pasando la ruta 101, 110, 120, 159 y 163, solo en esa zona donde no existía. Pero también vamos a estar creando, las nuevas urbanizaciones también tienen demanda. Y en este caso en nuestra urbanización Flor de Pino, ahí está pasando ya o está atendiendo la ruta 169. Vamos a tener una nueva parada en la zona del Mercado Mayoreo, en el barrio Ariel Darce, en el barrio Blanca Segovia. También vamos en lo que es la zona de Montefresco, ahí van a ser las seis nuevas paradas. Como les digo, eso es lo importante de estar constante hablando con la población, platicando, porque con estos nuevos corredores viales también hay necesidad de parada de bus, sobre todo como les decía en las zonas donde más población tenemos. En la época de lluvia era una necesidad, en la época de verano hay una necesidad realmente. Y sobre todo también han comenzado nuevos negocios en diferentes paradas de buses, que es nuestro principal objetivo es atender esa demanda también de pequeños hermanos y hermanas que ofrecen su producto en las diferentes paradas. Así es, en este primer plan, como les decía, vamos a estar atendiendo 47 paradas de buses con una inversión de 5 millones de costos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.